No me salió tu cuerpo, me senté la visión a por mí El sueño creído de que te lloran tu amor He mojado de sábado en la planta, tu lloran tu amor En mi cama nadie es como tú, luego me voy a encontrar en la mujer Que dibujé mi cuerpo en cada rincón, si es que sobra un pedazo de piedra y ven Que devorame otra vez, que devorame otra vez Me castigame con tu deseo, tu cuerpo puede devorar a mí Que devorame otra vez, que devorame otra vez Que devorame otra vez, que te lloran tu cuerpo, te esperas de llegar con ti ¿Qué te lloran? 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 No hay nada que yo, luego me voy a encontrar en la mujer Que dibujé mi cuerpo en cada rincón, si es que sobra un pedazo de piedra y ven Que devorame otra vez, que devorame otra vez Que devorame otra vez, que devorame otra vez ¡Fuera! ¡Gracias por ver el video!